Y nos vemos el año de viernes. Exacto. Chau familia, chau fiesta. Un puto saludo, nos gusta este día esto comercial. Chau familia, parís de fiesta. ¿Quién me la hizo? ¿Te tiene? Sí, tiene, te tiene. Yo voy a comer más de las cosas. Porque me está gustando el estomago de los niños. Por eso. Y otro año más engañando a la gente. Pero ¿sabéis qué? Que nunca podrán engañarse a sí mismos. Uno de los mayores crímenes contra la salud pública jamás hechos en España. Tres jóvenes malagueños en busca y captura por la distribución y fabricación de un roscón de reyes intoxicado. Una receta aparentemente inofensiva pero con altos contenidos tóxicos según el doctor Oscar Acorde. Según la OMS el índice de intoxicación es de casi el 99%. Las secuelas que se manifiestan por la ingesta de este roscón nunca antes han sido vistas en el ser humano. Actualmente la Guardia Civil está buscando a estos tres individuos procedentes de Málaga cuyo paradero aún se desconoce. El gobierno los considera terroristas biológicos. Más de 100 personas hospitalizadas debido al alto contenido tóxico de este roscón de reyes. Uno de los crímenes contra la salud pública más graves que se recuerdan. Gracias a la labor de la policía contamos con tres retratos robot de estos individuos que todavía están en busca y captura. Si alguien reconoce a alguno de estos tres sujetos por favor que avise a la policía. Un youtuber, un violinista y un amante de las piscinas municipales. Este joven que al parecer también es un famoso rapero cuenta con más de 30 delitos imputables. Como decimos la policía aún desconoce su paradero pero de lo que sí están seguros... Lo que sí es seguro es que estén donde estén seguirán cometiendo fechorías. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete a Et Pero por eso estoy tornado a la chiquita. Es que me ha dado mal ese cabello de cabeza y po. Yo me he rayado tela. No, es que me ha dado. Que me ha dado un instrumento. Vamos a llevar tal cupitas. Con el ojo, sí, con un culo. No, 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 no. No dice nada, no es esto. No diría que hacer a la basura. Si lo tiré en el desagüe, me parece que lo hice. Lo pongo un poco. Que alguien lo busque por algún lado. El café sirve para limpiar las tuberías. A mí me lo ha dicho mi madre. Me parece mono. En mi casa, de hecho, hemos dejado usar chamizantes. Mamá, ¿qué? ¿Espabilamos? Yo no tengo jabón. O sea, jabón. Yo no tengo jabón del puto guarro. ¿Jabón? ¿Eso qué? ¿Eso es viento? No, solo moto. Es el circuito. Creo que tenemos el mismo ano. ¿Tenemos el mismo ano? Creo que tenemos el mismo ano. Comparándose los culos. Además, ¿esto es serio? Todo el humor de venga monjajal. Y una palmada con eco. Te dejan sordo, tío. Y yo, ¿dejamos un tono de tomate? Trocito, trocito. No, más grande. Para ahí se nos ve. Perfecto, perfecto. ¿Y recto y todo? Sí. scratch. Ya. Pues lo haces. Mira, pues. Es muy frío. La verdad es que está Y la verdad es que está bien. navideña no puede ser porque vamos a hacer señores y señores una cheesecake una tarta de queso vale estamos en la casa nueva y entonces tenemos tenemos eso vamos a hacer la receta esperemos que salga bien la receta de la tarta de queso no es muy complicado y esta vez no es broma no hemos hemos comprado todo tal y como viene en en la receta no nos hemos pasado por los huevos nada y no a la pierna ¡Dios! ¿De Fortnite? Metérsela por el culo. Ok, ingredientes para la tarta de queso. 400 gramos de queso de untar. Ah, bueno, es que esto es un video de dinero por si la gente quería hacerlo, ¿no? Al final no lo hace nadie, pero bueno, igual. No, sí. 400 gramos de Filadelfia. Vale, ahora un amarbarismo. Tres huevos grandes. Los huevos son de gallinas criadas en el suelo, ¿de acuerdo? Esto es importante porque... No son gallinas levitadoras. Ah, estas no son antigravedad, que son importantes. Un brick de nata de montar de 200 mililitros. Nata de montar, ¿eh? ¿De montar caballo? 200 mililitros. Son 30 mililitros, Andrés. Es importante. ¿Y por qué pone 30 aquí? Ah, cada ración. ¡Pasquad! ¿Te imaginas qué? 150 gramos de azúcar. Es que se guarda súper bien con el tomoso. A ver, que da igual, azúcar nunca viene mal. Rayadura de limón. ¿Puedo rayarlo sin la bolsa? Hay que rayarlo sin la bolsa. Importante, eso es verdad. Dos cucharadas de harina, que le ha traído la de tu casa. Porque es especial. Porque es harina especial donde le traigamos un huevo. Un paquete de 100 gramos de galletas marías. Y si pueden ser hojaldradas, mejor. Hojaldradas, tú sabes. Gorditas. Vale, galletas marías, ¿dónde están? ¿Galletas marías? ¿Galletas marías o de marías? Oh, macunes. 100 gramos de mantequilla, no algarina. Se lo está pasando bien. Todo de marca, hijo. ¿Me deja un segundo que me suba la braqueta? Es que estoy como... Es que me han pillado un poco. Y mermelada de fresa. Con todo eso podemos hacer una tarta de queso. Créeme que se nota. Señores, todos los años hacemos la puta trampa de comprar un pastel de verdad, en este caso una tarta de queso. No la hemos comprado. Porque estamos confiados de que no salga bien. Todo. De la azul la puta mierda. Importante, esto lo hemos dicho. Hay que coger un molde, ¿de acuerdo? Vale. De tartas. De queso. O de lo que tú quieras. Y luego también... Esto. Ah, y también... Batidora. La pachicheo. Importante, ¿vale? A ver, ¿puedo monardeo? Vamos al baño. Vamos al baño. Vamos al baño. Venga. Vamos al baño. ¿Vamos al baño tú? Venga. ¿Tenéis COVID? Sí. Vale, yo ya me he tomado la mano. Ahora voy yo. Ahora va Andrés. Pues párate, párate. Pegamos el grifo. La mano de abajo. Nos damos... Bueno, había... reglas, ¿no? Para lavarse, que si va o no sé qué... Total. Cuando dejas grabando, cualquier cosa es... Challenging, ¿cómo vas? Challenging. I'm a puppy girl. 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 Que quede bien extendido por toda la base. Y un poco más del fondo del lateral del molde. Ay, ¿existe el fondo del lateral? Es de roja, no. La azul. ¿Y si lo metemos en el horno? Bueno, me sacatea. Un momento, un momento, un momento. Buenas a todos, youtuberos. Aquí el Joselito 24. Hoy os vengo a comentar uno de los rumores más aterradores de la historia de internet. Al parecer, diversas fuentes, como por ejemplo la del Parque de la Paloma, confirman que el streamer IlloJuan es en realidad el MD Show. Hay bastantes personas que confirman esta teoría ya que ambos comparten muchos rasgos de su personalidad. Entre ellos, no les gusta trabajar, dicen Illo, tienen pelos en los dedos del tamaño de los de mi culo y encima son machistas desde muy jóvenes. Sinceramente yo creo que todo esto es mentira y que lo que deberían hacer ustedes es dejar de perder el tiempo y comprarme estos NFTs guapísimos de mi primo Kevin. Ahí, ahí, dale, dale duro. Tiro, tiro, tiro. Tío, ¿por qué no le pones por pegote, tío? Se unta el molde con mantequilla, pero claro, ¿cuánta mantequilla? Es que mi madre es para esas cosas, tío. Mamá, ¿cuánto caliento la espagueti? Ay, niño, pues tú verás lo que tú creas. El fondo del lateral será esto, ¿no? Claro, el lateral. Mientras hacemos eso, las galletas se rompen todo lo máximo con las manos y después en un mazo o cualquier utensilio que permita, dejarlas trituradas. Si hay una trituradora, mejor que mejor. La batidora vale, ¿no? Sí, pero ¿cómo estás? No, no, no. No, no, no. Tienes que con la batidora, cojones. ¿No tiene ningún martillo? ¿Cómo va a tener un martillo? Tuve teoría y esto el Vice City. Quille machaca las galletas. Andrea ha untado esto de mantequilla. ¿Estás contento? No. ¿Esto es la mantequilla que hay que meter en el microondas o más? Sí, sí. ¿Esto es? ¿Seguro, no más? Y eso hay que mezclarlo con esto. Y con eso haces la base. ¿Esto es el microondas? ¿Cuánto tiempo? Debería de que te esperaras. Me tienes hasta el pomón. ¿Hay mucho daño? ¿Quién quiere café? ¿Cuánto café? Yo quiero café. Andrés, ¿cuánto café? A ver, un momento. ¿Tú quieres café? Sí, tío. Tú no eres tan feo, pero ¿cómo? Como solo coja media parte de tu cara queda mal. Hijo de puta. Es verdad que yo decía que somos todo feo, ¿eh? Sí, sí, de cerca somos horribles. Vale. Por aquí, se me ha caído hasta la papa, chaval. Yo, se avanza bastante. No, 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 no. Yo creo que soy yo. Es cubido un papa. Es cubido un papa. O sea, café, ¿no? Andrés. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Eso para limpiarse el culo. Casi me pregunto en la completa. Vete a fumar porro. Vete a fumar porro, yo he toro la hora. Vete a fumar porro, ¿ah? 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 Qué pecado hay, qué pecado hay. Podría ser bueno Lo que pasa es que eso ha sido un montón Guille está mirando el Facebook Se unta el molde con mantequilla Ahí está untado Luego las galletas se rompen todo lo máximo con las manos Y después con un mazo cualquier utensilio que permita triturarlas Se ponen en el cuenco y se les echa 100 gramos de mantequilla derretida aquí Aquí vemos a Andrés mirando ¿Por qué seguimos aquí? Solo para sufrir Cada noche puedo sentir mi pierna ¿Qué pasa? No sé por qué me pongo triste Como no tenemos martillo Ni tenemos trituradora Hemos pensado que a lo menos con esto Lo machacamos con esto las galletas Y a lo menos hacemos algo Esto tiene que estar viendo tu madre o la mía Y tiene que estar diciendo Vaya hijos de mierda Así van, ¿vale? Se están machacando Luego, Guille lo que va a hacer mientras tanto Es separar las claras de las yemas ¡Hostia! ¿Esto es toste qué? ¿Hacen parte de las yemas? Las claras en un plato grande y hondo ¿A alguien se le ha tomado un café? Con una mano y con la otra ¿Con un huevo? Yo creo que no En la historia del ser humano ¿Tú crees que sí? ¿No dices de esa gente? En plan, seguro que sí, André No te lo digo de verdad Que... Perdón, te he enfadado ¿Ya hemos acabado? Oh my God That's the magic trick for magic ¿Qué es lo que haces? 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 Hermano, miro al André O sea, está en la cabeza izquierda ¿Qué es lo que haces? No, perdón No, no No, no, no No, no, no Hostia, me duele la barrigata Parece una competición de pijo De quemar en barco ¿Eh? Se está cuidando No, no, no 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 Hostia Mira, no ha quedado así ¿Vale? Las galletas han quedado así Tritura Tenemos la galleta Tenemos las claras La galleta Uh, se ha caído aquí Sí Y la galleta la mezclaremos con la mantequilla del microondas ¿Mantequilla? Mételo ahí dentro Vale, ¿lo mezclo dónde? ¿Con las galletas? Sí ¿Se viene? Mantequilla con galletas Y yo parece la playa Parece la playa cuando cae el agua en la arena Mira, mira Pon, 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 pon Ya ves Qué máquina el puto guille, eh, tío Mira cómo huele Wow, tío A ver Huele a coño Eh, 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 eh Vale, eso es la galleta triturada Mezclada con la mantequilla Que le da como Se pone pastosito Y ahí está Eh, acoplándose al molde Que además tenía Mantequilla Mantequilla En un bol, olla O lo que se parezca Se pone queso Azúcar Harina Yemas Ralladura Y nata Y con una batidora se bate Y una pregunta ¿El toque te queda es a la tía o a la tía? A la tía ¿Y el toque te queda a la tía o a la tía? ¿Qué es el toque te queda a la tía? André, que baje Ralla limpio, por favor Mantequilla Mantequilla Con un rayadero y limón en la... Un rayadero, ¿eh? Con un rayadero y limón en la... Con un rayadero... Con un rayadero y limón en la... ¿Dónde han hecho la rayadera, tío? En el psicólogo... ¿Y yo qué? Que no es un limón, hermano. Que no es una mandarina, ¿no? ¿Es una mandarina vintage? ¿Es una mandarina vintage? Es una mandarina vintage, ¿es lo que tienes? Oh fuck, your man suck Harina, harina, yemas, claras, yemas, claras, bitches Queso, azúcar, harina, yema, ralladura, yena En este bol, vale, que estamos con la ralladura, el queso y la delgada y las claras Y echamos harina, todas, tres, dos, uno, cierro No, las yemas, eh, no las dejo Venga, hemos echado queso, harina, yema, ralladura, y nos falta azúcar y nata Nada, echamos, la nata aquí también Y que más, y pelito de la concha de tu hermana Pues aquí está señores, la mezcla de, pues todo eso, vale Y con una batidora se bate y se mezcla todo bien Bien, que quede unificada la crema Vaya pintorra, eh Si, 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 eh Se quede unificada la crema 180 grados, arriba, llevados 15 minutos Si, eh, esto que coño, eh Vale, 5 minutos Si ¿Y yo qué haces? Espera un momento 15 minutos Esas son 15 horas No Ahora lo que voy a hacer es, montar las claras Y el bof Bof, este ruido es Mestelas na... Que susto me llevan A ver Que ártelos Pero ve, el bol ese es más grande Imitación Me parece, habéis dicho, escaribull Si, el tibese Y no me hago tantas pajas, eh ¿Dónde vas? Hermano, Skum ¿Cómo lo hace este cabrón? Hermano, pero que es que le ha hecho Skum Vale, claro, claro El primero de la historia que lo hizo Sol En plan A ver qué pasa si lo vato durante el día mismo Ahí está, tuvo que fliparlo, eh Y yo, Sergio Eso qué coño, eh No sé, hermano Yo me he parado ya con el huevo y ha salido esto O sea, si lo sube me etiqueta, cabrón Perfecto Mira, 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 mira Soy el puto bro Espera Uf, que me echó hoy en el brazo Y yo, que agota, que agota No, mira, yo le agota Mira, mira, mira Parece una onda tripana Las recetas se realizan para rendir culto O dar gracias a la naturaleza Señores, creo que es la primera receta de nuestra vida Que nos está saliendo como tiene que salir Vale, esto Yo creo que ya estaría, vale Porque ponenlo en mi montada Sí, mezclalo ahí Let's go God damn it, boy Todo nos vale Hemos mezclado ya la clara con los otros En sentido envolvente Y mira, ya está, ¿sabes? Vale, pero Identificado lo que es la clara con la masa de antes Maravilla, niños, que maravilla Y yo, señores Creo que es la primera vez en nuestra vida Que algo nos está saliendo bien Estúpame el pelo Lo estás tirando, coño La verdad que sí Me hace un pastel de limón Es que le falta la mermelada, ¿no? Que ese es el toque de la tarta de queso bueno Que se pone ya después Cinco minutos arriba y abajo Quince minutos solo abajo Y una hora y media quieto Cinco minutos ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para ver que estoy leyendo una baja? No, me voy las manos Ah, no me he dado cuenta ¿Qué te llamas? El tío este, el que está ahora en la tele, el trap ¿Eh? 30 segundos ¿Eh? ¡Magnastical! ¡Magnastical! Esa es el color natural ¿Vas a grabar la mía? No, te iba a grabar ¿Qué te llamas? A ver ¿Cómo huele a mía o qué vas? A merenda para robo ¿Cómo huele a mía o qué vas? ¿Cómo huele a mía o qué vas? Huele a botellón Vale, señores, han pasado ya, yo que sé, como 40 minutos o algo así Más o menos, sí Más o menos Y se supone que esto está Ábrelo, haz los honores Cuidado con el calor, ¿eh? Que eso... ¡Bof! ¡Bof! No es mentira, por favor No os creáis que esto es fake De verdad que esto no ha salido a vosotros así Sí, sí ¡Ojito, ojito, ojito! ¿Y tiene que salir, coño? Se nota en la... En el blog de... Hombre, claro, sí, sí A ver, está muy bien Tiene muy buena pinta La cosa es sacarlo ¡Ay! Apagaremos el horno Vamos a apagar el horno Uy, chere, gilipollos Yo apuntando todavía para abajo Señores, esta es... La tarta Yes ¿Vale? Esto ha quedado así ¡Oh, puta! Efectivamente, cuidado En principio yo creo que está bien Esto igual alguien que es experto en lo que le falta No me pongo Bien, ¿no? Bienísimo No, en plan... Vale, pues esto se deja ahí enfriar Eh... Yo lo voy a dejar... Vamos, se lo voy a dejar por la noche Vale, sí, sí Mañana como mañana vendré yo Y le echaré la mermelada Que la mermelada La tenemos aquí No se mete la mermelada en la nevera Para que no se ponga dura Esto ha quedado bien, yo creo Mañana vengo yo Eh... Saco la tarta Le pongo la mermelada Y la pruebo Y... Y... Imagínate que está buena Así que nada, muchas gracias a todos Este año no ha podido ser Navidad Porque... Mmm... Cosas de la vida Hay movimientos Eh... Y nada, espero que os haya gustado Dadle a like, suscribíos si no lo estáis Y nos vemos en la próxima Un saludito Un saludo Un saludo Un saludo Ok, eso es clásico Dos noches Dos noches en una nevera era lo necesario para que esa tarta de queso no fuese un puto desastre La redención de estos tres reventaos quedaba en manos del destino Un destino que Juan estaba dispuesto a comprobar de primera mano Buenas tardes Han pasado dos días A ver como ha quedado esa tarta de queso Lleva dos días en la nevera Recemos Por Jesucristo porque esté buena Mierda Coño Me cago en la puta El día que enseñaron a las cámaras enfocadas esta no fue a clase, ¿no? Se quedó dormido Por un beso de la... No vaya por intermitente, eh, gachón Te voy a dar un tirón No se puede estar en mi cuarto del puto frío que hace, tío Que te entra la típica corrientilla por la ventana que dices tú Me cago en sus muertos Poquillo, te lo juro, me levanto todos los días con mi moto del frío que pasó, tío Pero, Alberto, ¿y a mí eso qué me importa? O sea... Ya, estamos en mi coche y ya hablo de lo que me sale de los huevos Me acuerdo, tío, cada vez que estoy aquí en Málaga y grabo con el coche a lo mejor y tal Recuerda... A eso, a 2017, ¿sabes? Eh... Cuando todavía vivía aquí y hacía vídeos aquí y todo el rollo El preguntas, el 46 preguntas, este que hicimos, ¿os acordáis? No me acuerdo cuándo fue eso, tío 2017, si no recuerdo mal Pero había mucho en el coche y tal y estaba guay, ¿sabes? Ahora lo he tornado todo mucho más al directo, me he acostumbrado mucho más a los directos Y me gusta más, la verdad Eh... hace directos y eso Pero... echo de menos la etapa full video también Voy a abrir la nevera, no voy a dedicar que hay aquí, chaval Voy a abrir la nevera, tengo la cámara en papá Señoras y señores, vamos allá Aquí está la tarta ¡Hostia, qué mierda! ¡Hostia, qué le ha pasado esto! ¡Esa chuchurrío! Parece que le han pegado un puñetazo ¡Ojo! ¡Ha caído! ¡Ojo! ¡Ojito! Escúchame, ni tan mal, ¿eh? Mira esto Y yo Ni tan mal, ¿no? No tiene mala pinta para nada, ¿no? A ver, un poquillo chuchurría, de forma un poquillo pocha Esto parece un coliseo romano, pero... Vamos a rezar, porque esta tarta, esta es buena Oler huele de puta madre Vamos a hacer... Típico cortecito... Está durita también Vamos a hacer el típico cortecito... Finito, vaya Chuchurrilla, la verdad Señores, va por ustedes ¡Nas vemos! Está que te ganas La mejor receta... Que hemos hecho en nuestra puta vida Que te ganas Que te ganas La mejor receta... Que hemos hecho en nuestra puta vida Señores, se me había olvidado, lógicamente, echarle la mermelada, que para eso es la mermelada, para echársela por encima. Creo que es mejor que no se la hubiese echado. No parece que le he pegado con la tarta en la boca a alguien. Y por fin, después de muchos años, muchas recetas y muchas cagadas, algo les salía bien en la vida. Esta es la primera vez que el resultado final no da puto asco. Y eso, como mínimo, se merece un me gusta. Por todo el esfuerzo, por todos estos años, por todos los baches superados y porque el puto Juan lleva editando esto un mes y va a acabar en un psiquiátrico. Gracias a todos. Nos veremos el año que viene, si la vida lo permite. Gracias a todos. Espero que os haya gustado, dadle a like, suscribíos si no lo estáis, y nos vemos en la próxima. Un saludito. Un saludo que digo yo en play. Nada, ¿algo que decís? Yo no. Algo, coño. No, 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 no. Feliaño, sí, no. Feliaño. Feliaño. Soy Guille, digo bitch, xdddddd, ríense por favor, es re bueno. Bien. Esta, bitch.